La familia de Marcos García, joven asesinado a manos de policías ministeriales en abril de 2019, llegó a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Los familiares tuvieron la oportunidad de, junto con sus abogados particulares, celebrar un acuerdo con la propia Fiscalía y un acuerdo que fue sancionado ante un juez. Entonces, esto representa que, de manera específica, la recomendación fue cumplimentada en estos puntos tan importantes. Marcos ingresó a las instalaciones de la Unidad Académica de Derecho de la UAS el pasado 9 de abril de 2019, cuando este lugar se encontraba acordonado debido a que horas antes una mujer estudiante fue asesinada a balazos cuando salía de su salón de clases. Policías de investigación se abalanzaron sobre Marcos, creyendo que tal vez se trataría del presunto responsable, y en un acto de exceso de fuerza le quitaron la vida al asfixiarlo. Días después del hecho, la Comisión de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones para el gobernador del Estado, la Fiscalía General y la propia Universidad Autónoma de Zacatecas. La muerte de Marcos García fue un homicidio producido por elementos de la policía de investigación. Que la sociedad zacatecana supiera que Marcos García no consumía ningún tipo de droga ni traía ningún arma en el momento en que fue detenido, y que además hubo un uso excesivo de la fuerza y un abuso de autoridad de parte de los elementos policíacos. Dominguez Campos enfatizó que lo importante para la familia siempre fue clarificar cómo ocurrió su muerte y que además no se manchara su nombre con especulaciones. De manera oficial, se determinó que Marcos entró a la unidad académica antes mencionada de manera circunstancial y fue detenido de manera arbitraria. Con imágenes de Jorge Muñoz para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.